¿Sabes qué es la salud mental? Es la facultad de cada uno de nosotros para sentir, pensar y actuar de formas que nos permitan disfrutar la vida. Y así poder conocer nuestras habilidades y limitaciones, enfrentar los retos de la vida diaria, contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, ser productivos en nuestras actividades y establecer relaciones significativas. La salud mental involucra diferentes dimensiones de nuestra vida. Es un equilibrio entre lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos y cómo nos relacionamos con el entorno. Para tener una adecuada salud mental es importante cuidar nuestro cuerpo. Conectarnos con familia y amigos Hacer una pausa Hablar de nuestros pensamientos y emociones con alguien de confianza La Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario ofrece algunos servicios en pro del bienestar. Estos son el servicio de consulta psicológica, la orientación vocacional y la asesoría psicopedagógica en métodos y técnicas de estudio. Todos ellos de manera virtual. Para estas solicitudes puedes escribir al correo de desarrollo estudiantil. Además, la U cuenta con la línea de teleorientación en salud mental, que está disponible las 24 horas del día a los 7 días de la semana, en convenio con la Universidad de Antioquia y su Facultad de Medicina. Alcemos la mano para hablar sobre salud mental. Si necesitas hablar con alguien, llama a las líneas de atención psicológica. A las líneas de atención psicológica.